Actualmente, la carta de la cooperativa de Nuestra Señora de las Nieves cuenta con unas variedades de vinos de mesa amplia, en el sentido que hay vinos blancos, tintos, mistela y pasas. También está la gama del vinagre. La cooperativa de Nuestra Señora de las Nieves se encuentra en plena campaña de la uva lagar, tanto en la vinificación en blanco como en la vinificación en tinto. En función de la uva y de sus distintas variedades, así como el muestreo que están realizando los técnicos de la cooperativa, el objetivo pasa por innovar nuevos caldos de cara a la Navidad. En este sentido, se está elaborando un rosado, en su mayoría de la variedad Merlot. Después, en la vinificación en blanco, se hará un semidulce con la uva lairén y dentro de la gama del señorío se tiene pensado lanzar uno de corte semidulce. Si las previsiones acompañan, estos nuevos caldos se presentarán oficialmente de cara a la campaña navideña. La gama o la carta que tenemos, la de vino blanco, seco, la que se ha denominado el señorío de las nieves, el tinto, michela y después, dentro de la gama de dulce, está el paza también. Está también el vinagre, que son productos de aquí, de la cooperativa. Y este año, en función de la vendimia, la planificación y la idea que tenemos, en función de la uva y las variedades que hay y el muestreo que hemos estado realizando, la idea era innovar un poquito, hacer algunos productos nuevos y terminada la fermentación de los tintos, en su mayor parte, la variedad Merlot, hemos extraído para hacer un producto nuevo, que es el rosado. Vamos a hacer una pequeña prueba este año a ver qué aceptación tiene y después, dentro de la vinificación en blanco, vamos a hacer también un semidulce. Dentro del blanco que tiene la cooperativa de las nieves, el vino blanco seco, vamos a retomar el señorío con uva de aquí propia, de Airene de los Palacios, la autóctona, y después, dentro de esa gama de señorío, vamos a hacer un corte semidulce. Si en condiciones normales todo acompaña y las previsiones son las que más o menos estoy barajando y estoy viendo, pues hará una presentación, supongo, ya con estabilizaciones puestas en marcha y presentación final, campaña de Navidad aproximadamente.